¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, ya estamos de regreso en Desde Cero y... Bueno, como muchos ya lo sospecharán, esta ya es la tercera llamada para el concurso de Desde Cero. Así que esta ya es la última chicos, ya estamos aquí para hacer el sorteo. Uy, uy, hay gemas. Bueno, dos gemas. Bueno, como les decía, ya va a ser el sorteo chicos. Como ven he estado juntando un poquito de cosas. Como tal he estado juntando también oro, he estado juntando comida, he alimentado algunos legendarios y monsters por ahí. Como ven ahorita tenemos 45 millones de oro, tenemos casi 300 mil de comida. Acá ahorita les voy a mostrar los monsters en qué niveles están. Bueno, se los voy a mostrar directamente desde el templo, que desde aquí es de donde mejor podemos ver esto. Y bueno, se los voy a mostrar aquí. Como ven tenemos a nuestros monsters en estos niveles. Tetiseten 85, Exoskelen 85, Timerion 85, Laumu 75. Y bueno, tenemos todo esto demás. Prácticamente de cada elemento tenemos algunos subidos mínimo a nivel 50. Bueno, también tenemos algunos elementos repetidos, como es el tema del eléctrico y el de agua. Estos pues prácticamente los dejé la mayoría nivel 20 o nivel 30. Así que, como les digo, si quieren ustedes subirlos ya más adelante para ustedes ir formando sus equipos. O para irlos agarrando para guerra, ya será cuestión suya. También tenemos por acá... Ah, y vamos a tener a un nuevo legendario, por cierto. Vamos a hacer aquí el cruce. Vamos a vender este amiguito. Y vamos a poner este otro que tenemos por acá. Que va a ser a Rocantium. Ahí lo tenemos, ahí está Rocantium. Y aparte 50 moneditas más que nos vienen bastante bien. Así que, bueno... Está bastante bien, como ya les había enseñado yo la cuenta ya varias veces. De hecho, quería que vieran si había algunas cositas más aquí en la cuenta. Como tal, no es así. Solamente hemos subido un poquito de nivel a estos amiguitos. Así que, bueno... Y como tal, chicos, les voy a explicar un poquito de lo que va a ser la temática del concurso. Porque, bueno... No sabía, la verdad, exactamente cómo hacer esto. Estaba un poquito dudoso de cómo podíamos hacer este pequeño sorteo. Porque no se me ocurrió realmente una manera en que pudiéramos hacerlo bien. El tema de las preguntas del canal. La cosa es que ya ha pasado tanto tiempo que realmente... Y yo me acuerdo qué estuve haciendo en la temporada de esta de Desde Cero. Me tendría que ver... Me tendría que poner yo a ver mis 40... Mis 40 y cacho de video de Desde Cero para empezarles a hacer preguntas. Sería muy pesado, la verdad. Bastante pesado. Así que decidí también por esto... Hacer la temática un poco más sencilla. Ahorita van a ver. Prácticamente solo va a ser esto. Vamos a hacer este pequeño concurso de la siguiente manera. En la página del canal, que es Darlene Games. De hecho, se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Y se las voy a dejar acá abajo también en una... En un comentario, en la caja de comentarios de aquí de YouTube. Para que sepan cuál es el... Cuál es la página. Ahí les voy a estar... Pues publicando lo que va a ser el concurso. Como tal, va a ser simplemente algo de habilidad. Lo que van a necesitar. Y de hacerlo muy, muy rápido. O al menos lo más rápido que puedan. Van para ganarle a todos los demás. Cada cierto tiempo voy a estar actualizando el... El concurso. Les voy a dejar una imagen de quien vaya haciéndolo de la manera más rápida. Y bueno, para este punto estarían preguntando el qué. Bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a salir ahorita de la aplicación de Monster Legends. Y vamos a ir a la de internet. Como ven, aquí tengo una pequeña página. Llamada JigsawPlanet.com En esta página se pueden hacer algunos rompecabezas. Por decirlo así. Rompecabezas que digamos van a ser del juego. Y bueno, como ven... Uy, por favor. Bueno, vamos a actualizarla. Como tal, esto es bastante sencillo. Simplemente es un rompecabezas. Yo les voy a dejar por aquí que hagan un rompecabezas de cierto número de... De piezas. Ahorita vamos a ver por aquí un poquito. Como ven, hay diferentes rompecabezas. Yo les voy a dejar el link en la publicación de lo que va a ser nuestro rompecabezas. Como ven, pueden ser de diferentes piezas y pueden ser de diferentes cosas. Ahorita vamos a darle por aquí a crear. Para que ustedes vean cómo es la cuestión. Por decir, aquí tengo que seleccionar un archivo. Les voy a dejar una imagen que voy a terminar haciendo. Ahorita estas dos son de prueba, por decirlo así. Vamos a elegir esta. Como ven, aquí ya tenemos. Tenemos un nombre. Le vamos a poner un nombre por decir... Pongamosle sorteo desde cero. Solo por poner algo mientras. Ponemos así. Aquí como ven, nos tiene una barrita que dice fácil hasta difícil. Aquí como ven, este número son piezas del rompecabezas. Al final de cuentas, creo que me voy a decidir hacerlo de 130. De 130 piezas. Lo voy a terminar haciendo con piezas de estas normales. Como ven, el que esté elegido. Se pueden poner otras piezas, como pueden ver. Ya veré si pongo de diferente o pongo la normal. Aunque lo bueno sería la normal. Porque por sí va a ser un poco difícil. Ya que son 130 piezas. Ponerle piezas diferentes, la verdad, que sería un poco más fastidioso. Así que bueno, aquí tenemos esto. Simplemente es así, chicos. Con esto vamos a darle... Aquí le voy a dar yo a crear. Y este va a ser el rompecabezas, por decir. Que les voy a terminar ustedes dejando en la descripción. Aquí nos va a dar las piezas. Que tenemos que ir juntando. Para terminar nuestro rompecabezas. Como ven, aquí lo tenemos. Podemos irlo armando poco a poco. Y bueno, cuando terminamos. Como ven acá abajo nos da un porcentaje. Y nos da también un tiempo. Que es lo que llevamos más o menos de haber comenzado a hacer el rompecabezas. Al terminar el rompecabezas. Este tiempo se va a parar. Este tiempo simplemente se va a parar. Ahorita se está puesta en pausa. Por decir, se va a parar así. Les va a mostrar ahí abajo el tiempo. Que lo hicieron en un total, por decir, de 5 minutos. 5 minutos y 12 segundos. Por decir algo. Les va a mostrar ahí, aquí en el marcador. Ustedes simplemente de eso deben de tomar una captura de su pantalla. Ya saben, con esa pequeña teclita que dice Infant Pesist. Está en la parte de arriba. Prácticamente de los teclados. De ahí la pueden pegar en Paint o en cualquier otro programa. Donde se puede editar una imagen. Y bueno, simplemente la tienen que recortar. Y mandarme lo que es el tiempo. Que se tardaron en armar el rompecabezas. Yo el que vea que... El que sea que hizo menos tiempo. Va a ser el ganador de la cuenta. Y bueno, la parte que les decía. Voy a ir actualizando poco a poco. Voy a ir revisando cada, si puedo, dos horas. Cada dos horas voy a estar revisando, revisando, revisando. Cuál es el mejor tiempo que hay por el cierto momento. Y voy a hacer una publicación más. Voy a ir así, como les digo. Voy a ir actualizando. Voy a ir poniendo lo que es el tiempo oficial del que va ganando actualmente. Y bueno, esto va a durar simplemente un total de tres días. Es decir, me parece que hoy estamos a día jueves. No, mentira. Hoy es miércoles. Este video como tal, posiblemente lo suba el miércoles en la tarde. Tarde-noche. Así que más o menos esto estaría terminando el día sábado por la tarde. Yo ya les voy a ir haciendo... En las actualizaciones les voy a ir diciendo cuánto falta para que termine el concurso. Va a haber un definido tiempo en el que voy a ir hasta aquí. Y hasta ahí va a ser, chicos. Ahí se va a quedar todo. El que menos tiempo haya hecho va a ser el ganador de la cuenta. Como tal, les digo, también aguas ahí con hacer trampa de querer editar la imagen. Me voy a poner por ahí con dos amigos que son diseñadores gráficos. Más que nada para evitar alguna trampa de alguien que quiera editar la imagen y poner ahí un tiempo que no hizo. Así que cuidado con eso, chicos. Que de verdad, si yo veo que hacen algo así, simple y sencillamente los descalificaría del concurso. No quiero como tal llegar a tal cosa porque, vamos, es una cuenta nada más. Es una cuentita nada más. Es un concurso X. La verdad que la cuenta pues tampoco es la gran cosa. Es nivel 51. Tiene unas cuantas runas. Tiene unos cuantos monstruos legendarios. Que yo sé que también muchísima gente me la pedía. Una disculpa, como tal, no la puedo dar así nada más porque sí. Así que perdonen. Esta va a ser la temática. Entonces, chicos, como les digo, va a ser un simple rompecabezas. Ustedes lo tienen que armar y tratar de hacerlo en el menos tiempo posible. El que menos tiempo haga pues va a ganar esta cuentita. Que la verdad pues tampoco está tan mal. Tiene un montón de legendarios. Como les dije la vez pasada. Tiene más o menos como 20 legendarios por aquí. Así que está bastante bonita esta cuenta. Está bastante bien para quien la quiera obtener. Esta es la temática, chicos. Así que bueno, ya tan solo sobra esperar lo que va a ser las imágenes suyas. De cómo les ha ido en este pequeño rompecabezas. Y ya en los próximos días, como les digo, el día sábado va a terminar. Y el día domingo, me parece que el día domingo voy a hacer lo que es PvP Napolitano. Y después de eso va a salir el video con el ganador de la cuenta. Así que estén atentos. Yo voy a entregar la cuenta. Y simplemente así se va a quedar esto. Esta cuenta yo ya no la voy a avanzar más. Como tal, tiene 52 millones de oro. Tiene 267 mil de comida y demás. Estos días también voy a tratar de hacer un poquito las mazmorras. Porque como saben, están dando monedas laberinto mitológico. Ahorita la verdad que no he hecho mucho. Tengo 594 monedas. Si hago las mazmorras... Bueno, si hago la mazmorra que va a salir próximamente. Van a ser un total de... Como por ahí de mil. Más o menos para obtener a lo que es Griffin. Que este, bueno, prácticamente se obtiene con 1500. O en su caso, en el descuento del 30% se obtiene como con 1100 monedas. Obteniendo su llave y avanzándolo a él. Así que bueno chicos, esta es la temática. Espero que les guste como tal. Como les digo, estaba pensando en hacerlo con preguntas. Como tal, creo que sería pesado. También ha pasado ya bastante tiempo. Muchas personas del canal no se van a acordar de todo lo que estuvimos haciendo a lo largo de 48 episodios. Y créanme que no los quiero poner a verse de nuevo todos mis videos. Que bueno, por mí... Bueno, la verdad lo hacía. A fin de cuentas son vistas y lo que quieran. Pero no se me hace justo como tal. No se me hace justo como tal. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Como les digo, espero les guste. Y bueno, muchísima suerte a todos los que participen para ganar esta cuenta. Así que bueno, nos vemos en una próxima ocasión chicos. Cuídense mucho. Y hasta luego. Y hasta luego.